Este episodio es presentado por la Asamblea Europea de Coworking. Visite nuestra página web para conectarse con nuestros miembros y también para conocer nuestros proyectos, como la Semana Europea de Trabajadores Independientes, el Proyecto Europeo de Coworking Rural y otros. www.coworking.com Incluso nos muestra lo que ve en el futuro de esta creciente industria. Hola, soy Manuel Cea, fundador de Coworking Spain y organizador de la Coworking Spain Conference o como decimos últimamente la CWSC. Llevo en este año el Coworking desde... la verdad es que soy un dinosaurio el Coworking, ¿no? Llevo desde el 2007-2008 intentando hacer algo que no sabíamos que era Coworking, pero era Coworking. Y aquí estamos casi 14-16 años después impulsando el Coworking y haciendo lo posible porque esta forma de trabajar siga evolucionando y siga creciendo. ¡Guau! Hace tanto tiempo estás en Coworking, ¡qué increíble! Así es, desde el... es que ya no me acuerdo el año, pero debería ser 2006-2007 en el que yo había acabado la carrera de arquitectura y montamos un pequeño despacho entre un amigo y yo y ese despacho era... Bueno, era grande porque éramos dos, pero en el fondo para ser Coworking y mirando las dimensiones que ahora es muy pequeño, ¿no? Porque tiene a 150 metros cuadrados, pero ahí lo que dijimos aquí lo que nos gustaría es que nuestros... Trabajar en nuestros proyectos, pero rodeado de nuestros amigos, ¿no? Y ese sueño pues nunca se materializó porque nuestros amigos nunca vinieron a trabajar alrededor nuestro, ¿no? Trabajaban en empresas y aunque veían muy bonito el sueño, no era posible. Y bueno, pues dijo, pues si no de nuestros amigos que vengan otras personas. Y poco a poco, pues nos costó mucho al principio, ¿no? Que eso... que el primer cliente nos costó mucho. Lo bueno es que teníamos otro proyecto paralelo, que era la arquitectura. Y nos costó mucho porque lo intentábamos promocionar como oficina compartida, algo distinto. Le intentábamos dar un nombre hasta que descubrimos que esto ya está inventado y que tiene un nombre, ¿no? Que se llama Coworking. Y a partir de ahí, pues no te voy a decir que fuera un camino de rosas, pero al menos teníamos una denominación, ¿no? Ya sabíamos que lo que teníamos era un Coworking y que lo que nos faltaba era extender un poco la palabra. Cuéntame un poco sobre tu historia profesional. O sea, me cuentas que eres arquitecto. Intentaré desnudarme profesionalmente. El foco casi nunca lo pongo y aún así tengo otros proyectos paralelos a lo que es Coworking que me lleva mucho más tiempo, ¿no? Pero empiezo desde el principio. Salí de la carrera de arquitectura y en el fondo yo lo que quería era trabajar, tener mi despacho, ¿no? Entonces ya al principio nos salían algunos proyectos y ahí montamos un despacho de arquitectura. Mientras tanto, pues intentábamos promocionar el espacio de Coworking, pero eso iba un poco lento, ¿no? Entonces en esta persistencia de... El proceso fue largo. No fue nada de dejo arquitectura y me quedo con Coworking. No, ha sido... Es largo, ¿no? Entonces fue que la arquitectura llevaba 5 o 6 años. El proyecto de Coworking, pues quizá también ya empezamos a saber lo que era Coworking, pero yo de la arquitectura me cansé un poco, ¿no? Lo que es la burocracia. Es muy bonita la arquitectura, es muy bonita ver el producto final. Pero hasta que llegas al producto final has pasado un proceso de 1 o 2 años en el que ya estás peleado, por así decirlo, con ayuntamientos, con clientes, con constructores. Entonces el proceso es muy... Desgasta mucho, ¿no? Entonces yo ya tuve un momento ya de cansado cuando dejé la arquitectura. Previamente, ya habían... En el 2010 me llamó Janips para ir a la primera Coworking Europe, que estaban haciendo la primera Coworking Europe en Bruselas, y me comentó Janips Huart, ¿no? El fundador de Coworking Europe. Entonces me comentó que estaban haciendo la primera Coworking Europe, que sí, que... Y yo había puesto previamente, es que es como... He empezado otra vez, casi. En el proceso de promoción de mi espacio de Coworking, yo fui a una conferencia de oficinas en el que hablaba de este concepto de Coworking, ¿no? El World Office Forum. Entonces cuando me lo preparé mucho, yo era mi primera conferencia, no tenía nada de experiencia, pues los nervios estaban a flor de piel, ¿no? Y me preparé muy a conciencia la conferencia. Y cuando llegué allí, que a lo mejor era un público de 150, 200 personas, y me tocó hablar a mí quizá en el turno 8 o 9, la mayoría desapareció, ¿no? Era muy enfocado al real estate. Entonces yo tenía mi presentación y dije, joder, me la han visto al final 15 personas y todo el trabajo que he hecho se va a quedar aquí, ¿no? Entonces lo que hice fue ponerlo en Slicer o no sé en qué plataforma lo puse y lo dejé ahí. Bueno, pues al menos que el trabajo que he hecho sirva para más personas. Entonces en ese momento fue Janips quien vio esa presentación en internet y quizás sea la primera presentación que había en internet en español hablando sobre Coworking. Si no era la primera, pues debería ser de las primeras, ¿no? O sea, de lo único que había, o sea, de lo poquito que había en el 2009, por ahí. Y entonces me llamó, pues, oye, queremos hablar sobre el estado del Coworking en España, en Bruselas. Y mi primera reacción fue preguntarle, oye, ¿cuánto pagas por que vaya yo a la conferencia? No pagamos nada. Entonces era joven, busqué un billete barato y me fui con un amigo a Bruselas un fin de semana a pasármelo bien, básicamente. Aún así me preparé muy bien la charla esta y hablé con todos los espacios de Coworking que había en España, ¿no? Bueno, hicimos la conferencia y en el noviembre de 2010 la conferencia se llamaba An Overview of the Coworking in Spain y entonces en ese momento me compré el dominio Coworking Spain.es y entonces mi conferencia acababa, oye, como estos datos no quiero que se queden en esta conferencia, he hecho un proyecto que se llama Coworking Spain.es que es una simple lista de espacios de Coworking en España. Y ahí se quedó, entonces ahí nació Coworking Spain. Y entonces ese año muchos de los espacios que habían de Coworking en España me dijeron, oye, ¿llevas esta lista? Nos gustaría estar. Entonces esa lista era un WordPress muy básico que tenía que subir yo todos los datos, ¿no? Era muy rudimentario, ¿no? Y yo decía, oye, yo soy arquitecto, no quiero hacer esto, ¿no? Esto era un proyecto que se debería haber muerto. Entonces hablé con ese momento, ya había unos desarrolladores en nuestro espacio de Coworking, hablé con ellos y entonces hicieron la primera versión de Coworking Spain que era, que nos permitía, que permitía tener usuarios y que el usuario se registrase y subir sus propios datos, ¿no? Y diría, va, pues fenomenal, con esto se acaba mi proyecto porque ya los usuarios meterán sus datos y no tendrían que hacer nada. Error, ¿no? Porque la página se caía. Y he hablado otra vez con los desarrolladores, oye, ¿por qué se cae? Dice, porque te están subiendo fotos muy grandes. Y oye, ¿no se puede cortar un poco, obligarles a que no sea tan grande? Dice, sí, sí, se puede, pero lo que te va a suponer, el problema lo vas a solucionar a corto plazo, pero tu servidor es que es muy pequeño, es el más barato que hay en el mercado. Entonces, compramos y digo, joder, encima que estoy haciendo esto gratis, no va a costar dinero, ¿no? Y ahí fue cuando se nos ocurrió hacer el premium, ¿no? El suscripción premium. Dice, oye, que sea gratis para la mayoría, pero que haya algunos cuantos que paguen, porque si no, esto me va a costar a mi dinero. En ese momento era muy filantrópico todo, ¿no? Entonces, ahí seguimos, ahí sí que sigo paralelo, ¿no? Arquitectura y coworking, coworking y arquitectura. Entonces, llega el segundo año de la Coworking Europe en Berlín, voy allí y realmente veo la conferencia y digo, esta conferencia, si no la hago yo en España, alguien la hará. O sea, entonces, en ese diciembre, yo ahí estaba un momento quemado de la arquitectura y yo ya había hablado con mi santo y decía, oye, yo voy a dejar la arquitectura, dejaré la oficina y me iré al extranjero, ¿no? Estuve tres meses en el extranjero. Pero antes de irme, lancé una cuña en Facebook, que era la red social por excelencia, que se titulaba, ah, un poste, una imagen de, yo qué sé, la dimensión que en ese momento era la mejor para Facebook, una imagen que ponía Coworking Eñe, conferencia española de coworking mayo 2012. Ahí no había nada, solo realmente había diez minutos de trabajo en Photoshop y punto. ¿Qué pasa? Se puso en Facebook, fue como el mínimo producto viable más rápido de la historia, ¿no? O sea, tú pones en Facebook, trabajas diez minutos, lo pones en Facebook y si la gente contesta, se hace la conferencia y si no contestas, no hace la conferencia, ¿no? Pues la gente reaccionó súper, súper, súper bien, súper entusiasmada, nos llevaron un montón de espacios y dijimos, o sea, pues la conferencia hay que hacerla. Y en ese momento yo, eso era mayo, y me iba, que estuve, me iba de viaje tres meses, estuve tres meses de viaje por el mundo. Entonces en ese momento ya dejé la arquitectura, me focalizaba algo en irme de viaje y no saber qué iba a hacer con mi vida y en hacer, conectar la conferencia. Y la primera conferencia la conecté a distancia, por así decirlo, con diferencias horarias de 12 horas porque estaba en San Francisco y con lo que conllevaba, ¿no? Y entonces llegué a Madrid un mes antes de la conferencia, ¿no? Para organizar los últimos coletazos. Y la verdad es que fue un éxito. Yo lo que pensaba que iba a ser una reunión de amigos, fue una reunión de amigos, pero más extensa de lo que pensaba, ¿no? Con unos sponsors, un nivel de sponsors que creo que para ser una primera conferencia estuvo muy, muy bien, ¿no? El nivel de sponsors y lo que dejaron. Entonces, yo siempre tengo como objetivo de los proyectos que hago es que no sean, que no cuesten dinero, ¿no? Al menos. O sea, por supuesto, que no cuesten dinero y el siguiente es ganar dinero. Entonces montamos la conferencia, Coworking Spain sigue, entonces van evolucionando y te puedo decir, y luego ha sido conferencia tras conferencia, ¿no? Conferencia tras conferencia, Coworking Spain, pero este no es mi proyecto principal. Mi proyecto principal no tiene nada que ver con Coworking, pero lo cuento aquí para que veáis un poco el nivel de trabajo que tengo. Es que nosotros tenemos una empresa familiar que se dedica a abrir y explotar tiendas dentro de aeropuertos en España, ¿no? Que es una empresa de retail, ¿no? Que estamos ahora mismo en cinco aeropuertos en España. Y, pues, es otro nivel de empresa, ¿no? Ya con, pues, en momentos buenos de antes de pandemia, pues, más de 100 empleados, mucha facturación, mucha gente que quiere gestionar. Y, paralelamente, llevamos Coworking Spain y Coworking Spain compres con una plantilla de persona y media, ¿no? Y cuando digo persona y media es que yo soy el medio. Hay otra persona que es el que trabaja más que yo. Entonces, creo que ese ha sido mi bagaje desde hace 14, 16 años, ¿no? Intentando llevar los dos proyectos a la vez, pero uno, por así decirlo, por ahora, ha sido más socio y diversión y contactos que otra cosa, el otro es un poco más profesional, ¿no? Es cierto que Coworking Spain ha habido una evolución. Ha pasado de ser solo suscripción a ser también un poco de broker. Ahora intentará que sea más canal de venta de espacios de coworking. O sea, un poco más evolución, ¿no? Y, por supuesto, Coworking Spain tiene dos proyectos. Coworking Spain.es y la CWSC. Increíble, porque parece que tu vida profesional ha sido una especie de surf, ¿no? Has sido moviéndote de acuerdo a qué es lo que iba pasando alrededor tuyo, ¿no? Eso es lo que todos nosotros queremos lograr, en realidad. O sea, ver las oportunidades y dejarnos llevar, ¿no? A veces yo lo miro con otra perspectiva y digo, joder, me sobran proyectos, ¿no? O sea, lo que dicen, lo que tienen que hacer los emprendedores, foco, foco y foco, y a mí me falta un poco de foco, ¿no? O sea, tienes ahí, estás cogiendo los proyectos más interesantes, pero a veces no te permiten tener el foco 100% en uno, ¿no? De mirar solo aquí. Entonces, por un lado está bien, pero por otro lado, es cierto, desde el punto de vista profesional, si me centrarse solo en esto, quizá crecería exponencialmente. Cuando estuve en Estados Unidos, viví dos años en Nueva York, las personas me decían que yo soy un experto generalista. Un experto generalista es alguien que conoce muchos temas, pero no es un especialista en ninguno de ellos. Mi papá me decía que, ¿cómo era? Que conozco de todo, pero con un centímetro de profundidad. Sí, estoy de acuerdo y fíjate que esto también lo decía, lo que decía tu padre también lo he oído en la carrera de arquitectura, en el que decían que los arquitectos son personas que saben de todo, pero que tienen un, decían, como decían, son profesionales que tienen el conocimiento tan grande como un océano, pero solo de un palmo de profundidad, ¿no? Muy parecido, ¿no? Y en cambio luego tenías a los ingenieros que sabían muchísimo, con muchísima profundidad, pero de un sector muy concreto, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, entonces vayamos a la segunda pregunta, que aparte de lo que haces con la conferencia y la página de Coworking Spain, ¿qué otras actividades realizas en relación con el tema de Coworking? O sea, me gustaría imaginarme un día normal en tu vida, porque sé que estás haciendo estas otras actividades de retail, ¿no? ¿En qué momento de tu día normal es que el tema de Coworking entra? Pues te digo que es que se mezcla todo, ¿eh? O sea, no es que diga ahora de 10 a 12 Coworking de... No, o sea, yo llego a la oficina, estoy sentado en la misma mesa desde hace 14 años, bueno, las hemos cambiado, ¿no? Pero el mismo espacio, el Coworking este que abrimos de 150 metros, y en esa sala abierta se sienta Laura, por supuesto, y mis hermanos, que están en la empresa del hotel, Coworkers, y algún empleado de retail, ¿no? Imagínate, o sea, es pregunta tras pregunta de un lado o de otro. No es que pueda decir, mira, voy a hacer de 10 a 12 Coworking, de 12 a 2 retail. No, no, es que no es así, es una mezcla continua de información, de resolver problemas. Por eso digo que a veces el foco es importante, me lo planteo, ¿no? Oye, ¿cómo focalizar, no? Porque esto es un estrés completo, ¿no? Y a veces que te entran cosas de Coworking que hay que resolver inmediatamente, o un lead nuevo que habría que darle preferencia porque son mucha gente, o estamos abriendo una nueva tienda en retail y yo como tengo la parte de arquitectura, pues me toca todo el tema de obra, permisos y tal. Así que depende el momento del año, depende del día. La semana pasada fue, bueno, desde hace tres semanas casi exclusivamente Coworking, ahora empezará en la temporada alta de retail en España, pues unido con varias aperturas que tenemos, pues era casi, no 100% retail, pero se va a acercar, ¿no? Al 100% retail. Y un día que también viajó por España para ver los puntos de venta y tal. Entonces, joder, la verdad es que el día a día es un poco caos, ¿no? Es un poquito caos, ¿no? No sé decirte cómo es, no sé decirte, no tengo estructura del día casi ningún día. Ok. ¿Cómo ves Coworking, el movimiento Coworking en España? El movimiento Coworking en España, pues ha sido, pues ahora mismo está mucho más profesionalizado, mucho más. Y cuando hablo con los colegas que llevamos aquí desde el 2010-2012 y teníamos esa primera conferencia de Coworking, que la gente no sabía prácticamente que en la conferencia que salíamos del 2012 decíamos, tenemos que promocionar la palabra Coworking, o sea, esto tiene que estar en todas partes, ¿no? Entonces ahora cuando me reúno con ello digo, joder, lo hemos conseguido, ¿no? O sea, ese objetivo que teníamos al principio lo hemos conseguido. Y es cierto que el movimiento Coworking, y a lo mejor me incluyo, oye, ha evolucionado tanto y se ha convertido en industria y el sector ha evolucionado y hay mucho dinero moviéndose por la industria, que a lo mejor tenemos el, oye, tenemos como la espinita clava de, oye, ¿y qué hay de lo mío, no? O sea, yo he ayudado a todo este movimiento, pero no hemos seguido, no hemos sido WeWork, no hemos sido el siguiente Spaces, ¿no? O sea, a lo mejor seguimos siendo nuestro pequeño espacio en John Alcoendas o otras personas en otra localidad, que no hemos, no nos hemos metido en la industria en una evolución de un espacio pequeño a 300 espacios, bueno, exagerando, ¿no? O sea, un par de espacios o tres. Entonces, por un lado tenemos ese, yo personalmente tengo el, 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 como la satisfacción de haber contribuido al movimiento muchísimo, de seguir haciéndolo. Y por otro lado tengo la sensación de, oye, pero no he conseguido estar dentro de una negociación grande. Claro, o sea, los beneficios, los beneficios del tema de Coworking no han llegado directamente a ti. Sí y no, o sea, pero digo, joder, claro, si te focalizaras, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor lo conseguirías, ¿no? Pero es que tienes otros proyectos que facturan bastante, ¿no? O sea, o sea, yo no me puedo quejar, ¿no? Porque tengo otras empresas que, que sí han llegado, hemos pasado de, el retail ha pasado de una tienda a un momento prepandemia a 19 tiendas, hemos pasado de cuatro empleados a 150 en los, la vez más, más, más grande. Bueno, ¿qué ha pasado la pandemia? Pues ahora nos, ya hemos reducido casi a la mitad del negocio, pues, pues bueno. O sea, es cierto que quizá me hubiera gustado más que, no, yo lo digo porque Coworking Spain quizá le gustaría, o Coworking Spain Conference, las dos, dar un siguiente empujón, ¿no? O sea, y a lo mejor ahí sí que necesitas un poco de financiación externa, y si vas a por financiación externa y vas a hablar con cualquier que te financie, lo primero que vas a decir cuál es el equipo y si tenéis foco. Y yo sé cuál es la respuesta, ¿no? O sea, ¿por qué no voy a buscar financiación externa? Es porque el equipo no está focalizado y, o sea, básicamente el equipo no tiene foco, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sé cuál es la respuesta de cualquier inversionista hacia este tipo de equipos, ¿no? Bueno, pero si te pones a pensar la experiencia de retail y de abrir las tiendas en los aeropuertos, eso puede ser en realidad la experiencia que necesitas para dar el siguiente paso, ¿no? ¿Hacia qué lado? Esa es la gran pregunta, ¿eh? ¿Hacia qué lado? ¿Hacia retail o hacia Coworking? Yo diría que hacia Coworking, porque, o sea, imagínate tener una red de Coworking, y es más, que funcione en los mismos aeropuertos, ¿no? ¿Eso es un canal de retailers también? Puede ser. No, no diría que no. A veces pienso, a veces tengo dudas, ¿no? Porque el Coworking, lo que yo hago, que en el fondo por lo que soy más conocido es por la conferencia de Coworking Spain, es un canal que le falta un punch para un salto, ¿no? Le falta dar un salto de convertirse en un pequeño canal de ventas o un canal de ventas a tener en cuenta. Por ahora somos, tenemos paneles, tenemos, ¿cómo se dice? Suscripciones premium o anuales para los pasos de Coworking. Hacemos un poco de brokeraje, pero nos falta dar el salto a vender pases y bonos y cosas de esta, que estamos trabajando en ello, ¿no? Pero creo que eso es una de las partes y quizá necesitar un poco de financiación para encontrar una persona que se dedique full time al proyecto tipo CEO, un CEO un poco más focalizado. Claro. Hace tiempo leí un libro, se llama Anamkara, que habla sobre la condición humana y el autor describe que las personas que tienen esa sensación de un vacío dentro suyo son las personas que nunca dejan de avanzar. Oye, me quedo con el titular. Si va enfocado a mí, me quedo con el titular. Me gusta, me gusta. Es genial porque si te das cuenta, los emprendedores normalmente son personas que no se sienten satisfechas con facilidad, se autocritican o nos autocriticamos. Tratamos de ver qué cosa es lo que nos falta como para llegar a ese paso que nos encantaría, a ese lugar donde nos encantaría llegar, ¿no? Y parece que nunca llegamos, parece que hacemos mucho progreso, parece que ayudamos a muchos, pero hay algo que falta, ¿no? Y el autor de este libro define a ese algo que falta como la energía de vida. Es lo que hace la vida, lo que hace que la vida funcione, digamos. Fíjate, yo había veces que digo, joder, me gustaría estar un tiempo, un fin de semana sin teléfono, ¿no? O sea, como a veces me he planteado comprarme un teléfono de solo números, ¿no? De que no se tiene para irte de vacaciones o lo que sea, si alguien te quiere molestar, que sea por teléfono y que sea algo urgente, ¿no? O que sea tu madre, ¿no? O sea, tus familiares, ¿no? Y hay veces que lo que dices del vacío y tal, esto no sé si tiene que ver, pero tiene que ver un poco con la salud, ¿no? De a mí los grandes problemas de salud me han dado cuando he parado, ¿no? O sea, los problemas. O sea, creo que muchos emprendedores vivimos en un nivel de estrés necesario para nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando de repente acabas un proyecto y dices, y ahora voy a descansar, pero voy a descansar dos, tres días sin hacer nada, es cuando ese nivel de estrés baja tan drásticamente que tu cuerpo no está acostumbrado, está acostumbrado a tener un cierto nivel de estrés, ¿no? O sea, y si lo quitas del todo es cuando dices, tú no puedes vivir así. A mí es de los grandes problemas de espalda o de ciática o ese. Me han dado cuando he hecho, he terminado un proyecto grande o cuando estudié al máster, por ejemplo, y he acabado la semana dura y no voy a hacer nada durante este fin de semana, pero nada es nada y ahí es cuando me tengo que ir al hospital de ciática, ¿no? Entonces, hay veces que intento que cuando acaban los proyectos grandes es no bajar de un nivel de estrés y por otro otra tarea que no necesite tanto, pero una tarea, yo que sé, de deporte o lo que sea, que necesite un pequeño nivel de estrés que el cuerpo lo tiene acostumbrado. No estoy diciendo que sea bueno, es un edificio que es la táctica, a veces hay que bajar un poco el ritmo. ¿Tú crees que coworking en general es negocio? Coworking en general es negocio y cada vez... Te voy a hacer otra pregunta, ¿eh? Que ahora ya es incluso difícil de contestar, ¿eh? Esto en 2012, 2010, lo decíamos de carrerilla, pero ya no sabemos contestar a esto. Entonces, ¿qué es el coworking, no? 2010, espacio compartido, no sé qué, no sé cuánto, y ahora nos hemos... Se ha difuminado, ¿no? Entonces, hay gente que utiliza la palabra coworking para hacer negocio, sí, y es lícito, y hay gente que utiliza la palabra coworking para, bueno, o para crear proyectos de otra forma, ¿no? Se intenta, de alguna forma, sí, sí creo que es negocio o al menos se intenta, ¿no? Desde el punto de vista de los espacios grandes, por supuesto, ya sabemos el modelo, desde el punto de vista de las plataformas también, o sea, intentamos ser rentables desde el punto de vista de los softwares también, y desde el punto de vista de la gente que tiene coworkings pequeños, también, ¿no? Porque intentan, ya sabemos que los coworkings pequeños no son rentables por sí solos, sino que los dueños necesitan tener un proyecto paralelo, y también lo están intentando, ¿no? O sea, oye, pues tengo mi oficina que o me costará menos o tengo una comunidad, ¿no? nutro la comunidad, y a veces no es economía, económico o cash, pero sí es nutrirte una serie de profesionales, ¿no? Y a veces hay mucha gente que tiene espacios de coworking pequeños que lo hacen, son pequeñas agencias, ¿no? Oye, tengo aquí una serie de profesionales que te ofrecemos una serie de servicios. Entonces, mi respuesta debería ser sí, ¿no? Oye, que no está desligado con la comunidad, con la, con todo lo que debería llevar el movimiento, ¿no? O sea, o el movimiento puro del manifiesto, de coworking, todo esto, y creo que esto los americanos lo hacen muy bien, ¿no? O sea, saben que el coworking es un negocio, pero saben que el negocio conlleva, pues, el tema de comunidad, de relaciones, no sé qué, entonces ellos creo que siempre lo hicieron muy bien, ¿no? Nosotros los europeos somos más hippies, por así decirlo, en el sentido de que parece que ganar dinero es pecado, ¿no? o está mal visto y los americanos no, o sea, los americanos es como no ganar dinero dedicarte a otra cosa, ¿no? O sea, es el concepto un poco distinto, pero creo que sí debe ser negocio o al menos tiene un retorno. Si es que, si es que quisieras predecir el futuro, justamente ahora que ha terminado la conferencia en España, ¿cuál crees que es el futuro inmediato? O sea, no hablamos de cinco años pero en los próximos años después de la pandemia, sabiendo que estamos en plena guerra en el tema de Ucrania, ¿qué cosa ves, qué cosas se está formando en Europa con el tema de coworking? Mira, yo hablo un poco más de en España, ¿vale? La guerra sí que me da miedo, ¿eh? En muchos aspectos la extensión de la guerra afro-Ucrania sí que me sí que me me quita el sueño, por así decirlo, ¿no? Eso sí sí que lo veo. Quitando eso, que creo que será lo más importante y lo que más nos determina a los europeos, ¿cómo veo el panorama? Hay cosas que que me llama la atención o que creo que la gente trabajaremos, ¿no? Que es el tema de la de la sustainability, ¿no? la sostenibilidad, ¿no? O sea, creo que cada vez estamos más trabajando en ello, son mucho más conscientes de hacer coworkings con menos residuos, conferencias con menos residuos, eso es uno. Luego, la gran cantidad de empresas que se están yendo al flex o que permiten a sus trabajadores trabajar, ¿no? En el último caso Airbnb alrededor del mundo, aunque ya pasaba mucho, ¿no? Y entonces esto que veo, que muchas empleados no tienen la infraestructura en su casa para trabajar. O sea, me parece muy bien teletrabajar, pero a lo mejor no tengo suerte, bueno, a lo mejor tengo mucha suerte, tengo muchos hijos y no tengo un despacho para cerrarme a teletrabajar, ¿no? O sea, la calidad del espacio no es adecuada. Entonces, estos teletrabajadores se sentirían más cómodos trabajando en un espacio de coworking cerca de su casa. Eso me llega a la siguiente conclusión de que las empresas permitirían teletrabajar desde coworking seguramente será abonado, no lo sabemos, algunas empresas sí, otras no, pero si eres pequeña empresa las empresas no se meterán en la calidad del espacio, pero si eres una gran empresa sí se van a meter en la calidad de tu espacio. Más que nada porque las empresas grandes tendrán acuerdos con sindicatos o tendrán normas internas de que sus trabajadores tienen que trabajar en espacios pues yo que sé con una calidad de silla, una calidad de mesa, una calidad de aire, una calidad de sostenibilidad y eso al final yo hablando un poco de esto unos meses obligará a muchos espacios a tener sillos de calidad para poder ser contratados por empresas y creo que es abrir otro como decimos en España abrir otro melón abrir otro saco que es profundo que no es decir esto sino que quien ofrece esos sellos de calidad ese problema vamos a hablar de la sostenibilidad de los sellos de calidad de los proyectos que estaban parados en coworking que se han retomado unido con los nuevos proyectos que eso que ha hecho que en España los grandes players por así decirlo están multiplicando sus espacios por muchos metros cuadrados y luego lo que está pasando también es mucho las automatizaciones de de procesos de cómo hacerlo más sencillo en la vida al gestor procesos que son repetitivos que llevamos haciendo años y que a lo mejor hay que parar de hacerlos porque puede hacer una máquina perfectamente y para mí eso son lo que veremos en los próximos meses o lo que yo me ha quitado más o me ha llamado más la atención estos estos últimos meses y creo que se proyectará hacia el futuro mil gracias Manuel por tu trabajo y por compartir tu historia con nosotros así concluimos este episodio y espero traer pronto una siguiente entrevista para nuestra audiencia hispanohablante saludos saludos ¡Gracias!